Hola, buenos días. ¿Cómo están? Gracias, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Bien, profe. Bien, usted, profe. Muy bien, gracias a Dios. Vamos a ver la clase de Ciencias Sociales. Alexis y todos, actívenme la cámara, por favor. Todos los que no la han activado. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué? Estoy en viernes una tarea y por eso todavía no prendo la cámara, profe. ¿Tarea de qué? ¿De qué clase? No, pero ya están en la clase de Ciencias Sociales y no pueden estar en otra clase. ¿De una buena presentación sumativa? De naturales, pero ya están en la clase de Ciencias Sociales y todos sus compañeros están acá, así que debe de estar en clase. Así que todos activen su cámara. Fabricio, Fabricio, yo no le voy a estar repitiendo hoy tampoco que active su cámara. Lo que voy a hacer yo es mandarlo a dirección. No puedo estar todos los días con lo mismo porque no. Voy a grabarme en el teléfono y le voy a poner un audio cada vez que estén así. Mejor para no estarles repitiendo. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan los demás? Sí, está bien, profe, así está bien. Sí, porque no hacen caso. Está bien. Bueno, vamos a ver. Estamos en la clase de Ciencias Sociales y hemos estado hablando acerca del equilibrio, de la concepción de la salud. Hicieron la evaluación sumativa, que algunos la subieron, algunos no, y no sé por qué, porque yo les dije que debían de subir. Entonces, vamos a la clase de Ciencias Sociales y vamos a hablar acerca de la geografía y la demografía. ¿Ok? Entonces, empezamos, les comparto pantalla, el tema de la geografía y la demografía. Vamos a recordar a qué nos referimos cuando hablamos de la geografía. Hablamos sobre todos los mapas del país, del mundo, pero... ¿Saber de un país o una ciudad? Saber de un país, la geografía. No es un fenómeno que estudia el qué? Un mapa donde... Un fenómeno que estudia el mundo. Ajá, ¿qué más? Un mapa del hiebre. Es la... Es los fenómenos... Es la Ciencias que estudia los fenómenos. Que estudia todo el mundo. Vamos a ver, entonces vamos a desarrollar lo que es el tema. Y en primer lugar van a contestar lo que es el aplico del tema, que dice que las acciones debe... Qué acciones debe tomar la población para lograr mejores condiciones de vida. Entonces aquí, por favor, van a contestar el aplico del tema, perdón. Según su criterio. Gracias. 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 Una vez que terminen el exploro van a ir leyendo y subrayando la pregunta. Gracias. 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 Vamos a discutir lo que es el Exploro. Vamos a ver. Jennifer. ¿Qué acciones debe tomar la población para lograr mejores condiciones de vida, según usted? No contaminar el medio ambiente. Ajá. Ajá. Pregunto. ¿Qué son las condiciones de vida para usted, Ángeles? No entiendo, profe, la pregunta. Profe. Ajá. Mire que me he salido porque se fue un rato la luz. La luz se fue y no vive aquí cerca usted. Sí, profe, pero es que no sé, me sacó de un solo y me salía reconectando y me decía que estaba conectado pero sin internet. Bueno. Estamos trabajando en el Exploro siempre y estaban leyendo y subrayando lo que es el aprendo. Vamos a ver. ¿En qué clase estamos, profe? ¿En inglés? ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es que me he salido. ¿Y yo qué clases le doy a Giancarlo? Profe. No, es que por eso le pregunto, porque no sé si es. Ajá. Exploro y está hablando sobre las acciones que tomar la población para lograr mejor condiciones de vida. ¿Qué materia es? No escucha, estaba peleando Giancarlo. Profe, si no me mira en la clase. Giancarlo, estamos en la clase de Ciencias Sociales. Yo soy su maestra de Ciencias Sociales. Y el único día que recibimos la clase de Tecnología son los días ¿qué? Las lunas. Ajá. Bueno. Entonces estamos en la clase de Ciencias Sociales. Vamos a ver. Estamos desarrollando lo que es el aprendo. Les hice una pregunta. En primer lugar, ¿qué es las condiciones de vida? ¿Qué es la condición de vida de alguien? Como por ejemplo, una persona que vive debajo de un puente, ¿qué condición de vida creen ustedes que tiene? Una condición. ¿Muy qué? Muy pobre, profe. Muy mala. Una condición con bajos recursos. Ajá. Muy bien. En boca éticamente se dice una condición precaria, una condición en la cual pues y también se encuentra en vulnerabilidad. ¿Qué significa la vulnerabilidad? Una persona que tiene riesgo de que si digamos, por ejemplo, el año pasado que hicieron los huracanes, se llenaba lo que es el río, esa persona corre el riesgo de que su casita, que con mucho esfuerzo y vive ahí, se le vaya, ¿verdad? Se la lleva el río. Entonces esa persona vive en una condición de vida muy precaria. Aquí en su aplico del tema, perdón, en el Exploro le sale una imagen. Esa imagen, ¿qué lugar representa a ustedes? Tegucigalpa. Ajá. ¿Han ido al Pikachu ustedes? Sí, pero sí. ¿Han observado Tegucigalpa? Comayabuela. Sí. Sí. Ajá. Entonces podemos observar desde el punto más alto, podemos observar lo que es Tegucigalpa y Comayabuela y hemos podido observar las condiciones precarias. Ahí hemos visto también, vemos edificios, vemos el estadio, vemos grandes hoteles, vemos muchas cosas, pero también vemos casas pequeñas, casas que están construidas de lo que es láminas, de lo que es nylon. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Vivimos en una casa tal vez que tiene material, que es de material o aunque sea una casa de madera, pero no vivimos en una casa con nylon ni con láminas. ¿Se imaginan ustedes qué difícil es la vida? Entonces dice, ¿qué acciones debe tomar la población para lograr unas mejores condiciones de vida? A eso no se refiere a lo que es el medio ambiente, se refiere a aumentar lo que es la estabilidad, ¿qué? Vamos a ver. La estabilidad de recursos. La estabilidad de recursos o la estabilidad económica. Entonces, en nuestro país lo que necesita la gente, en primer lugar, es que tenga educación, un pueblo educado, ¿verdad? También necesita lo que es empleo. Porque de qué me sirve a mí graduarme, estudiar y todo, y no tener una oportunidad de empleo, no tener cómo mantener a mi familia. Ustedes creo que todos tienen la mentalidad que cuando se gradúen van a lograr muchos sueños y van a poder comprarse cosas que no las tienen, van a poder ayudar a sus papás. ¿O no lo piensan así? Sí, profe, yo sí. Ajá, profe. Muy bien. Yo sí, profe. Entonces, e incluso vamos a dejar que nuestros papás ya no trabajen. Aunque tengan ellos la fuerza y todo, pues lo mejor es que nosotros le devolvamos un poco, porque va a ser un poco de lo mucho que ellos nos dan. Imagínense ustedes, si los papás nos pasaran factura a diario de lo que nosotros comemos, o desde pequeños, desde que nos sacaron del hospital, lo que pagaron por tenerlo, por las medicinas, todo, 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 las condiciones en las que nosotros nos encontramos, que ustedes están en un colegio privado, creo que no nos va a alcanzar la vida para poder recompensar a nuestros papás por lo que han hecho por nosotros, ¿verdad? Por tener un estatus social favorable. Entonces, vamos a ver, ¿leyeron el aplico del tema? ¿El aprendo? Perdón, sí, ¿verdad? Entonces, ahora me van a realizar en su cuaderno lo que es un resumen de cuántas personas de este cuadro, primero que todo, lean, subrayen cuánto es la población de hombres, cuánto es la población de mujeres. Luego de eso, yo les voy a preguntar. Así que pongan atención ahí, lean bien el cuadro detenidamente. Se están haciendo, profe, ¿de qué me salió? Ya, una vez en más, me salió en la pequeña cálula. Si te engane a mi, me salió en la pequeña cálula, ¿por qué me salió aquí? No me salió en la pequeña cálula. No me salió en la pequeña cálula. Y con un poco más allá. si no se muestra con la cálula de rosa, eso me salió en la pequeña cálula. Pero antes, yo me salió en la pequeña cálula. Gracias. 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 Pero, profe, escribimos todo lo que está en el cuadro o en el cuaderno. Gracias. 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 Vamos a ver. Profe, yo lo que me di cuenta cuando observé es que en solo un departamento le ganamos de población a las mujeres. A las mujeres. Hay más mujeres que hombres. Sí, hay más mujeres que hombres. ¿Ustedes por qué será? No sé, solo en el paraíso le ganamos por 3.000 hombres a las mujeres. Después a ellos ganan como 4.000 en cada departamento. Profe, en mi casa solo hay dos hombres, ya ahí todas son mujeres. Todas son niñas. Sí, ya ahí solo mi abuelo y mi tío. Solo ellos son hombres. Ay, Dios. Ya me imagino yo. ¿Y vivimos 8? En mi familia, en mi familia, profe, solo hay tres varones, mi primo, mi primo Mateo, mi primo Acobito y yo. Profe. Otras mujeres, profe. Profe, pero aquí hay cuatro hombres y aquí solo hay uno, mujer. ¿Su mamá? Sí. ¿Solo eso? Solo eso dice. Pero le hago una pregunta. Le hago una pregunta. Espérenme, permítanme. Le voy a dar una pregunta a Jonathan. Ve, perdón, a Miguel. Miguel, pero ¿y quién es la más provechosa de la familia? ¿Quién es la que les ayuda a hacer todo y la que les hace la comida? Pues mi mamá. Ah, bueno, entonces ella es la más provechosa en la familia. Ah, ¿y ustedes qué hacen? ¿Le ayudan? A veces. Ah. Oye, así le ayudo. Bueno, a ver, dicen que hay más niñas que hombres. Entonces, en la población pues hondureña, así es, existen los que son más niñas que hombres. Por ejemplo, cuando se dan los, bueno, en la sala de parto, de los hospitales, de las clínicas y de todos los lugares, lo que más nacen son niñas. No sé por qué ustedes, pero nacen más niñas que varones. Es bien extraño que nazca un varón. O que nazcan cinco varones y solo una niña. Entonces aquí pueden, pero porque Dios dijo a las niñas son más provechosas. Son las que mantienen limpia la casa. Son bromas, son bromas. Entonces, vamos a ver. ¿Qué departamento tiene más población ustedes? Ajá. Cortés, profesor. Cortés tiene más población. ¿Por qué? ¿Cuántos tiene? Porque tiene un millón quinientos sesenta y dos mil trescientos noventa y cuatro. Y el que le sigue es Francisco Morazán con un millón quinientos ocho mil novecientos seis habitantes. Ajá, muy bien. Y les hago una pregunta. ¿Dónde se dieron los contagios de COVID más fuertes cuando empezó la pandemia? En Cortés. Cortés, profesor. Cortés, profesor. Cortés. Ajá, en Cortés, ¿verdad? ¿Por qué se dio ahí? Porque la sobrepoblación también. Y también porque ahí es el lugar donde llegan las desembarcaciones y todo. Las personas tenían bastante contacto con otros agentes. Vamos a ver, Ariana, díganme. Voy a traer mi cargador, es que me va a pagar el teléfono. Sí. Bueno, entonces, el departamento de Cortés es uno de los con los mayores. Vamos a ver. ¿Y cuál es el que tiene menos población? Les dije que observaran. Los mayores, profesor, son 62,557. Profe. Ajá. Yo pensé que es porque, gracias a Dios, era tan grande porque solo hay 90,795 habitantes, profe, y es uno de los más grandes departamentos de Honduras. Está bien, profe. La Paz, profe, la Paz tiene 198,936, profe. Ajá, muy bien. También Atlántida, con 436,552,250. Profe, le cuento, profe. Cuénteme. Cuentos y leyendas de Jonathan. Porque yo miraba, profe, cuando yo miraba el departamento de Chulutica, que yo pensé que solo en las personas de población solo cabían 60,000, profe. Ajá, ¿y cuántas hay? Y ahorita que lo miro. ¿Hm? 477,687. Ajá. ¿Y cuántos habitantes somos en total en Honduras, ustedes? Según aquí. Somos 8,687,687. 1,532. Ajá, muy bien. Entonces somos bastante. Y ese es del 2013. ¿Ustedes creen que ha disminuido la población o ha aumentado? Aumentado. Aumentado. Aumentado, profe. Aumentado. Ajá, ¿por qué? Porque ha sido igual de tantas muertes que se dan al día, profe. Yo creo. Yo digo que es igualado. Profe, yo digo que hay menos aquí ahora porque por las muertes que han ido, han perdido más personas. Sí, es verdad, por el COVID. Pero así como nacen también, así mueren personas, pero son más las que nacen que las que mueren, ¿verdad? Sí, profe. Esa es la población de, actualmente Honduras cuenta como con nueve millones de habitantes. Nueve millones de habitantes. E incluso este es un conteo, este cuadro que ustedes miran aquí fue del Instituto Nacional de Estadística de Honduras. Pero, aunque ustedes no lo crean, hay personas que aún no son contabilizadas aquí porque son personas que no han sido asentadas. Vamos a ver, ¿saben ustedes qué significa la palabra asentadas? Que no son mayores de edad. No. Asentadas. Que no la han tomado. Que no son de aquí, profe. Les voy a dar permiso que le vayan a preguntar a sus abuelos si lo tienen cerca. ¿Qué significa asentado? No han asentado a alguien. Que no lo han confirmado, profe. No, algo que está abajo, profe. No, ustedes vayan a preguntar. Gracias. Ajá. Es cuando no los han ido a registrar. Ajá, muy bien. Es cuando no los han ido a registrar. Es que cuando están abajo, dije, Fabricio, ay Dios mío. Me hizo reír por lo menos. Es cuando no los han ido a asentar, es no los han ido a registrar. Así dicen también las personas de los pueblos, no lo han asentado. Esas personas que no están en el registro nacional, por ejemplo, no sé si ustedes han visto que, por ejemplo, ahorita que fueron las identidades, habían personas de la tercera edad que aún no habían sido registradas y habían sido bien señores, ¿verdad? Ahí tenían que hacer otros protocolos, como por ejemplo, sacar una partida de nacimiento, etcétera. Todos ustedes han sido asentados. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿A quién no es legal aquí? ¿Vamos a deportar? Entonces, para que me deporten a España, pues yo no voy de aquí, profe. A España. No lo van a deportar a España. A mí no me van a registrar cuando estén en Corea. Bueno, entonces les digo esto porque hay personas que aún no están en la estadística nacional porque no han sido inscritas. Profe, ¿cómo puede existir eso? Sí, las personas de los pueblos para ir a un registro les queda bien largo. E incluso a veces también fallan en lo que son las fechas de nacimiento y todo eso. No sé quién de ustedes tiene a algún familiar que le pusieron una fecha y en esa fecha no nació. Profe, a mi mami le cambiaron como una palabra. A mí, a mí. Le escribí con C, con Jéssica. Y a mi papá. Le escribieron con K, profe. Ay, Dios mío, con K, es que miren ustedes, les voy a comentar. Es bueno comentar esto porque estas personas jóvenes que estaban en el registro antes, más que todo en los pueblos, no eran personas muy estudiadas. Habían personas que solamente podían haber sacado el sexto grado y ya podían, ya sé que ya estaban en una posición más superior a las demás que no sabían leer. E incluso yo sé que algunos de sus papás no son graduados. ¿O quién de todos ustedes sus papás son graduados? Vamos a ver, bajar de compartir. Levántenme la mano. ¿Los míos no? Los míos tampoco, profe. Ella me hizo caer de carrera. Profe. Profe no, profe. Profe. Angie se salió de la clase. Tiene problemas de conexión, Angie, profe. Bueno, entonces, ¿por qué les hago esa pregunta? Porque también eso está en una estadística nacional de Honduras. ¿Quiénes son las personas que están, que son analfabetas y personas que son estudiadas con una educación? También esto influye en el crecimiento de la población, como decía aquí, la geografía y la demografía. Entonces, aquí estudia las mejores condiciones de vida. ¿Ustedes creen que le van a dar una oportunidad de empleo? De, por ejemplo, en un, vamos a ver, vamos a poner un ejemplo de algún lugar. En una oficina de registro nacional, le van a dar una oportunidad de empleo a la persona que sabe leer y que se graduó, o a una persona que solamente sacó el sexto grado. ¿Qué creen ustedes? Esa es la persona que no, profe. Yo les voy a decir algo, ahorita en nuestra población está como que estamos en un, en unas condiciones de vida bien difíciles, ¿por qué? Porque si usted es graduado, usted es alguien en la vida, por decirlo así, usted tiene un valor más. Si una persona que no ha sido graduada, que, que tiene, por ejemplo, solamente, o que no sabe leer, no sabe escribir, es bien difícil poder leer un trabajo. Por ejemplo, una persona que no sabe escribir, no le van a poder dar un trabajo de, 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 por ejemplo, de llenar fichas ni nada de eso, de, de datos, porque no va a poder hacerlo bien, ¿verdad? Por ejemplo, Luis decía de que su mamá le pusiera un K en vez de C. Entonces, ¿por qué? Porque esas personas no estaban bien especializadas. Por ejemplo, mi nombre se escribe Jocelyn, que se pronuncia, ¿cómo se pronunciaría si no dijéramos con Y? Vamos a ver. Jocelyn. 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 Juan Carlos. Jocelyn. Ajá. Jocelyn. ¿Cómo se pronuncia mi nombre sin la A? Bel. Bel. Profe. Profe. ¿Tú bel? Adivina el profe, ¿cómo se escucha mi nombre sin la U Miguel? ¿Cómo es? Miguel. 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 Mi nombre a mí me lo escriben mal, pero son las personas. O es que me... Profe. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Tranquilos, tranquilos. O que me pongan... ¿Cómo se llaman esos puntitos que se ponen encima? Dos puntitos. En la U, en la G. Miguel. Pero es que sonaría como... Como escriben como hay abuela. Miguel. Miguel. Ajá. Miguel. Miguel. Entonces, todo depende de cómo está escrito, pero por eso ustedes llegan clases de español para saber dónde se ponen mayúsculas, minúsculas, cuáles son las palabras correctas. Por ejemplo, yo también conozco a personas que se llaman Jocelyn y se escriben con Y. Entonces, miren ustedes, a veces no depende de ortografías si su nombre esté bien escrito, sino de la persona que a usted lo acentó, o sea, que tomó el dato de su nombre, ellos lo escribían como ellos querían. Por eso yo les digo, cuando ustedes, por ejemplo, tengan hijos, mejor llévenlo escrito ahí en un papelito como quieren que le pongan correctamente el nombre de sus hijos. Porque a veces los del registro, y más ahorita, imagínense que con mascarilla, con todo, cuando uno habla no se le escucha muy bien, ¿verdad? Imagínense ustedes cómo le hubieran puesto a Ian. Vamos a ver. Cambiamos el nombre ahí. Ah, sí. También los nombres a veces llevan cómodos, y a veces no los ponen. Ajá, muy bien. Sí, profesor, fíjense que a veces me dicen... Mentirle, perdón. Ajá, muy bien. Entonces, todo depende de esto. ¿Y por qué les digo esto? Porque ya desde ahí miramos la carencia de una población que nos está haciendo muy bien educada. Por ejemplo, ahorita les pregunto, ¿han visto los memes de las personas que dicen los que se gradúan de ingenieros en las clases en línea? ¿Qué es lo que sale? ¿No los han visto? Por ejemplo, los... Construyendo una cosa, profe. Construyendo un... Profe, yo vi uno, profe. En medio de la calle. Profe, adivine usted cómo se iba a llamar mi... Es como una broma para los ingenieros. O poniendo un tomacorriente en... Construyendo unos lejos. En el agua. Profe, adivine usted cómo se iba a llamar mi... Mi hermano. Ajá. Es porque no está haciendo una buena educación. Dígame. Se iba a llamar Santiago Federico. Federico. Santiago Federico, profe. ¿Por qué? Federico Peluche. Pero es que... Pero es que... Santiago Federico es muy fuerte ese nombre, profe. Muy fuerte. Profe. Bastante. Profe. Usted sabía que los hombres de antes eran bien raros. ¿Sabe cómo le pusieron a mi tía? ¿Cómo? Concepción, profe. Sí. Es que ¿saben por qué les ponían esos nombres? Como estamos hablando del asentamiento, los papás elegían el nombre según el almanaque. ¿Saben ustedes qué es el almanaque? Bueno, profe. Pero es que cuando... ¿Quién me dice que es el almanaque? ¿Cómo una lista, profe? El almanaque. ¿Una lista? ¿Una lista de qué? Vamos a ver, pero definanme lo que es el almanaque. Una lista de nombres. No es el apellido de la persona y se lo pasan a los familiares. No. Fabricio, ¿qué es el almanaque? ¡Profe! Es un cuaderno que le dan... Ajá. Es como un cuadernito y ahí va anotado todo lo del año. Lo del año, los nombres. Ajá. Muy bien. Lo del año. Lo del año. Lo del año. Profe. Entonces, antes. Le distraen lo cierto. Antes. Los padres. Los padres cuando le van a poner los nombres de su hijo tiene que pesar bien para cómo se va a poner el nombre. Ajá. Muy bien. Tiene que pesar bien. Por ejemplo, ahorita decía Luis, profe, mi tía se llama Concepción. Según antes, según el almanaque, o sea, el almanaque era según los nombres del día. O sea, por fechas, por cosas que pasaran. Por ejemplo, tenían nombres de santos, nombres de así. Entonces, por eso les ponían nombres como, por ejemplo, Concepción. Como, por ejemplo, pues mi mamá nació en diciembre y a ella le iban a poner santo. Santo Cecilia, porque así se llama ella. Por el nombre de... Porque ese día que nació ella era el día de un santo. Entonces, por eso, según el almanaque, les ponían los nombres. Por eso es que ustedes encuentran nombres extraños de sus abuelos, de sus tíos que ya son mayores de edad. Porque antes ellos no andaban pensando en ponerle el Brian, ni la Kimberly, ni nada de eso, ¿verdad? Sino que se llaman según lo que ellos, sus tradiciones. Profe, yo a mi hijo le voy a poner Toretto, profe. ¿Por qué le va a poner Toretto a usted? Profe, yo tuve un amigo que llamaba Segundo. En honor a alguien dice, le va a poner Toretto, por lo visto. Exacto. Bueno, vamos a ver. Entonces, volviendo al tema, entonces estamos viendo acerca de la población. Y estamos viendo acerca de cómo ha sido el crecimiento. Y lo que... ¿Por qué les preguntaba de los nombres y si habían sido asentados? Según, porque hay personas que no están. En el registro aún. Y hay personas que cuando mueren o cuando fallecen y están en un lugar, tienen que, para poder salir de la morgue o del lugar donde, o sea, de medicina forense, tienen que presentar la identidad de esa persona. Y tienen que ir a dar cuenta luego, después, que esa persona ya murió. Para que no utilicen sus identidades o sus papeles para cosas ilícitas. Profe, también por las huellas dactilares lo reconoce. Ajá, por las huellas dactilares. Miren qué perfecto, ¿verdad? Es la obra de Dios porque ninguno de nosotros, ninguno, incluso ni los deditos de nuestras manos son iguales las huellas. ¿Se han visto sus huellas? ¿Han puesto alguna huella ustedes? Mira, las mías son redondas. Una para la derecha y otra para la izquierda, pero no son iguales. Profe, las mías son, mira, el de los pulgares son redondos. Ajá. Y el de aquí son bien rectos, un poco volados, no sé, profe. Así, algo así. Es como una vuelta en un, profe. Como una espiral, profe, así. Ajá. Muy bien. Entonces, nosotros y nuestra población tiene, ¿cuánto en total millones de habitantes actualmente? Vamos a ver. Ocho millones, quinientos setenta y seis. No, actualmente yo les dije un aproximado. Nueve millones. Nueve millones. Ajá. Nueve millones. Estas estadísticas son del año dos mil trece. Entonces, aquí, vamos a ver. En este momento, ustedes me van a realizar, en su cuaderno, espero yo que hayan subrayado, me van a realizar lo que es un resumen acerca de cada uno de los departamentos. Entonces, me van a decir, me van a definir cuáles son los departamentos con menor población y cuáles son los departamentos con mayor población, guiándose del cuadro, ¿ok? ¿Entendido? Bueno. El día de mañana, ustedes me lo van a presentar. En la hora clase, me van a decir, profe, este es mi cuadro, según lo que yo puse. Coloqué cuáles departamentos tienen menores poblaciones y cuáles son los con mayor población. Lo van a dividir en dos, eso. Ajá. Lo voy a poner abajo del cuadro, profe. No, hágalo en su cuaderno. Todos lo van a hacer en su cuaderno como actividad. Por eso, profe. Ok, bueno. Entonces, van a trabajar en eso. Por los momentos, escriban bien la tarea ahí. Escribir cuáles son los departamentos con mayor población, dividirlos, y con los menor población, ¿ok? Y aquí nos vamos a quedar por el día de hoy. Hoy no van a subir actividad de evidencia, sino que es el día de mañana. Una sugerencia. Ayer estuve revisando libros. Jóvenes, todas las actividades de los temas tienen que hacer. Los exploro y los aplico del tema. Se les da el tiempo para que lo hagan aquí en clase. No entiendo por qué algunos no lo hacen. Entonces, se les da el tiempo, chicos. Por hoy no van a hacer el aplico. Hasta mañana vamos a terminar el tema. Hoy solamente estamos viendo la página 106, ¿ok? Bueno. Entonces, ¿de tarea qué les queda? ¿Hacer? ¿Resumen de trabajo? En el cuadro también. Lo que les dijo. También hacer un resumen sobre cuáles son los departamentos más poblados y cuáles son los menos poblados. Profe, eso tenemos que hacerlo en un cuadro o dos cuadros. En dos cuadros. Uno de los de mayor y otro de los de menor. Bueno, listo. Hasta pronto. Vayan a receso.